Equipos de rescate recuperaron el domingo una gran cantidad de pedazos de fuselaje y restos humanos en la zona donde un Boeing cayó el sábado al mar frente a las costas de Yakarta con 62 personas a bordo, entre ellas 10 niños. La gran operación de búsqueda implica 2.500 rescatistas y militares, que permitió localizar las dos cajas negras del aparato que contienen grabaciones del vuelo. Hemos detectado y seguimos monitoreando dos señales enviadas por la caja negra. Hemos marcado la posición. Con suerte, dentro de poco tiempo podremos tomarlas para que la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte pueda identificar la causa del accidente. Los dos equipos de socorro indicaron el domingo que tenían 10 bolsas con restos humanos, otras 10 con fragmentos materiales, así como 16 grandes pedazos del fuselaje. El avión de la aerolínea indonesia Siriguiyaya Air, que cubría el trayecto entre Yakarta y Pontianak, perdió contacto con los controladores aéreos el sábado, poco después de las 14.40 locales, cuatro minutos después de despegar cuando sobrevolaba el mar de Java, cerca de unas islas turísticas. Los pescadores de la zona dijeron haber escuchado al menos una explosión en el momento del siniestro. También hay un tobogán de evacuación, pero aún necesitamos identificar desde qué puerta porque el avión tiene cuatro. También hubo partes de la aeronave que se han identificado, principalmente de la parte inferior de la cola, pero aún no podemos determinar si era de la parte izquierda o derecha. El presidente de Indonesia, Yoko Widodo, expresó sus profundas condolencias e insistió a los ciudadanos a rezar juntos para que puedan ser halladas las víctimas. En octubre de 2018, 189 personas murieron cuando un Boeing 737 Max se estrelló en el mar de Java. El avión de Sirigüeyaya no pertenece a la polémica nueva generación de Boeing 737 Max, sino que es un 737 clásico, fabricado hace 26 años.